Hola, hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Luna y hoy les traigo un Arreglate Conmigo. Este Arreglate Conmigo es especialmente para ir a un tour con mis amigos y conocer todo lo más bonito de la Ciudad de México. Voy a empezar narrando este video de peinado. Serían unos roles no muy marcados. Al final hice roles gruesos y delgados para hacer diferentes acabados. Disculpen los ruidos, los perros están ladrando mucho. Voy a mostrarles nada más esta partecita de cómo empecé a hacerlos. Con este meshón batallé bastante porque no me salía. Y estaba bastante caliente la plancha. Es una plancha ya viejita pero que me encanta. Pero al final pues logré hacerlos y me encantó el resultado. Aquí ya les voy a mostrar cómo quedó al final mi cabello. Déjenme decirles que me duró bastante todo el día. Yo empecé a arreglar como a las 7 de la mañana más o menos. Y pues bueno, me duró todo el día hasta las, no sé, como a las 12 de la noche, 10 de la noche más o menos. Que ya que me bañé. Aquí voy a empezar usando el maquillaje de Bisú, que son dos, para lograr más o menos el tono de mi piel. Con esta esponja que compré, bueno, no es una esponja, o sí. En realidad no sé cómo llamarla. La he visto ya a chicas usarla aquí en YouTube. Unas dicen que es buena, otras dicen que no. Pero a mi punto de vista me ha gustado bastante. De verdad es que muchísimo. Y eso les recomendé a mis amigas, la compraron y también les gustó. Aquí estoy haciendo mis cejas con lápiz en vez de gel. Porque no tengo un gel más claro. Y pues como tengo el cabello muy claro, pues opté por usar ese lápiz que era el más clarito. En tono café, que tengo. Y pues me gustó cómo se quedó, cómo quedó. Aquí empecé a poner un corrector en el área de los ojos. Para después sellarlo con las sombras de esa paleta que también compré en la Ciudad de México. Hermosa, me fascinó. Trae ese color vainilla, que es con el que voy a estar sellando el corrector que ya puse. Y después de ese color blanco para sellar, estaré usando un color cafecito, café con leche, se puede decir. Muy claro también, es un café muy claro. Y lo estaré poniendo como tono de transición. Aquí se mira. Esta paleta me gustó porque trae dos colores iguales. Uno con shimmer y el otro es con terminado mate. Aquí estoy ya poniendo el color cafecito muy claro en lo que es la cuenca del ojo. Para usarlo como tono de transición, donde estaré usando dos tonos de transición. Pero para que se noten ambos colores. Aquí me voy a acercar para que se distinga un poquito más el color cafecito. Disculpen a estos perritos que cualquier movimiento son detectores de ruido. Aquí ya empecé a usar el otro café. Un poquito más abajo del primer tono café. Para que se vean ambos colores. Aquí estaré usando otro color café. Que ya es mucho más intenso. Y solo lo estaré usando en la esquina de afuera del ojo. Lo voy a poner bastante... Voy a poner bastante color para que dé un poco más de profundidad. Es un maquillaje de día, así que no lo voy a cargar tanto. Va a ser muy sencillo, pero al mismo tiempo elegante. Aquí lo voy a subir solo un poquito en la cuenca. Una mínima porción o una mínima cantidad. Nada más para que... Anivele la profundidad. Aquí voy a poner un color beige dorado. Está hermoso, es atinado. Muy, muy bonito. Me ha encantado. Cuando les haga el video de las compras, estaré haciendo también reseñas. De los colores... Swashes, perdón. Y estaré dando la reseña de esta paleta y de todo lo que usé aquí. Voy a estar usando esta brocha que trae la misma paleta. A mí, por lo regular, me encanta. Yo siempre las uso. Sobre todo para hacer este tipo de maquillajes. Donde los quiero sutil, pero que se miran bien. Yo comencé maquillándome con estas brochas, así que a mí sí me gustan. Voy a poner un poco más de color café en la esquina del ojo. Nada más para intensificar un poco más. Y estaré volviendo a usar los mismos tonos que pensé al principio. Para remarcar... Para marcar los colores. Y no sé, que se medio perdieron. Voy a... Usar este delineador que compré en una tienda asiática. La verdad es que estoy fascinada con este plumón. Si alguien de ustedes ya lo conoce, lo ha usado. Me gustaría que me dijeran cómo les ha ido con él. Porque a mí, en lo personal, me fascinó. El maquillaje no se me hizo absolutamente nada. Y en el día, hizo sol, sudé. Y luego hizo viento. Y luego hizo frío. Y luego no llovió. Y me quedó intacto el maquillaje. De verdad, me ha fascinado. Bueno, aquí voy a estar usando este corrector en mis ojeras. Porque, pues, se me ven bastante. Casi no he dormido ya. Tres días de andar para arriba y para abajo. Pues no he dormido. Y se me notan bastante. Así que voy a estar usando este corrector amarillito. Y lo voy a difuminar con la misma esponja de silicón. Aquí voy a estar usando este tono café. Abajo de la línea de agua. Muy pegadito a las pestañas. Porque a mí no me gustan los delineados. Donde se difumina mucho. Y se baja mucho de la línea de agua. Porque luego parece... Bueno, en mí no me gusta porque parece... Parezco mapache. Y la verdad, o como... Como que se me corrió el maquillaje. No sé, no me gusta. Aquí usé lápiz de la ceja. Lo usé en la línea de agua. Porque era el único café que traía. Así que lo usé y me gustó como se miraba. Aquí me limpié un poco la zona de los ojos. Debajo de los ojos. Voy a estar perfilando mi rostro con la paletita de Amorette. Y con esta brocha de cepillo que la verdad la amo. Voy a estar poniendo un poco de blusher de esta paleta que también compré en el centro. Se me afuera que la compré en la calle de Guatemala. No recuerdo muy bien. Pero se me afuera que sí. Parece como que me puse mucho. Pero la verdad no es que me haya puesto tanto. Sino por la luz del... Estoy en el baño del hotel. Así que... Aquí un chine de mis pestañitas. Y puse esas pestañas que las amé. La verdad las amé. Yo no soy fan de ponerme pestañas postizas. Porque aparte pues... Soy alérgica. Pero las amé y me encantaron. Aquí estoy poniendo este labial que también me encantó. Me duró todo el día. Comí... Y el labial seguía ahí. No se me cuartió. No se me resecaron los labios. Y me encantó. Aquí ya para finalizar. Pues estoy poniendo el iluminador. Y ya ha terminado mi maquillaje. Así es como ha quedado. Esa es la foto. Y pues bueno mis amores. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así por favor suscríbanse. Compartan el video. Y nos vemos pronto en otro siguiente video. Un besote. Así de trunadate. Cuídense. Pórtense bien. Y pásense la mejor. Nos vemos. Adiós.